de piel bueno, las serpientes si, en general en general, en realidad no mudan de piel como tal si, sino que es un termino que se utiliza para que las personas puedan comprender a que nos referimos si en realidad es un proceso que se llama ecdisis es el cambio de la capa cuticular que sucede? ellos no no se deshacen de sus células muertas individualmente sino que las células muertas se van acumulando y forman esa capa cuticular por encima de las escamas si, salen en la superficie de las escamas y conforman una capa cuticular si compuesta por queratina y células muertas luego esta piel si que está formada por las células muertas con el crecimiento si cada vez que ella ya eh su metabolismo hace su trabajo y digiere su comida y crece un poco entonces esta capa empieza a desprenderse si y ella se la va a quitar con una roca o con alguna superficie que le brinde fricción entonces en este momento miren ella se la está quitando miren esta es la piel o la capa cuticular de la cabeza miren ahí se puede apreciar lo que es el esa parte de la capa cuticular que cubrirá el ojo miren miren miren